Con unos detalles aquí, pero bueno, es que este chino que de veras parece nuevo, que está buscando cargador, y bueno, en fin, ya estamos aquí de nueva cuenta de Spotaku TV, bienvenidos, capítulo ya 83, ya domingo 30 de mayo, ya se nos va el mes de mayo del 2021, ya mañana es 31 el lunes, y pues ya vamos a iniciar un nuevo mes, el de junio, prácticamente ya estamos a mitad del año, pues ahora sí que, pues esto no se ha acabado, vamos poco a poco, así que, pues bueno, comenzamos, Spotaku TV, capítulo 83, hablemos de sake y de bebidas, y bueno, pues aquí tengo a mis invitados, y a Kabuto TV, que debemos de recordar que él es chef, no nada más de profesión, es este, streamer, él es de profesión original chef, y bueno, pues le doy la bienvenida, y al chino, bienvenido chicos, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación, gracias a todos. Ah, ok, gracias, y bueno, acá está Neil Morales, que nos manda saludos, muchísimas gracias Neil Morales, y tenemos por ahí un tema pendiente todavía, la segunda parte tenemos ahí de la fauna en los videojuegos, que precisamente estuvo Kabuto TV, y bueno, y Yumei Ruiz, ah, muchísimas gracias Yumei, ya nos estamos viendo yo creo que en próximos ocho días, ahorita vamos a ver más adelante la información de, de esta, el evento que va a haber, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir, regálenos su like, para que este proyecto siga avanzando, y también pueden, como siempre hemos dicho, si quieren agregar algún tema, solicitar algún tema, ya saben que es bienvenido, siempre estamos aquí para escucharlos, nada más que nos llevamos tiempo en armarlos, y tengamos paciencia en ese aspecto, y ya que saben que todo esto lo hacemos de puro corazón. Bueno, pues comenzamos con el tema chicos, a ver, Chino, háblanos, ahora sí que, tu tema realmente que tomaste, del sake y las bebidas, que tanto vemos en las series animadas, y también en películas, este tipo de bebidas, ¿no? Sí, principalmente vemos, yo creo que en tanto en películas, en anime, y todo este tipo de situaciones, hemos visto que toman, pues, el alcohol, ¿no? En las típicas botellas grandes, o en series más clásicas, en botellas de bar, que es el denominado sake, algo así como las películas mexicanas con el tequila, ¿no? Claro, así es, así es, así es, bueno, bueno, pero ya has dado tu punto de vista, porque tú estás trabajando de, de barmanes, ¿no? Sí, actualmente estamos trabajando, ahora sí que con las bebidas espirituosas que se piden, que son, este, de las bebidas alcohólicas, tanto cócticas, como, este, de, los destilados, y he tomado varios cursillos por ahí, pero, el, así que este tema se me hizo muy interesante, por la elaboración, y pues, más que nada, porque esto es, ahora sí que, es algo a lo que estamos muy apegados, ¿no? De tantas series, videojuegos, y demás, no me van a dejar mentir, de, el, la bebida, llamémosla, por así decirlo, originaria, o emblemática, de lo que es Japón. Y contamos con el Master Set Kabuto, igual aquí, ¿nos puede dar su punto de vista? Bueno, como dice el chino, bueno, basándonos en lo que hemos visto, o sobre todo, en cuanto a la cultura japonesa, estamos muy acostumbrados a ver personajes, tanto de películas, doramas, animes, o hasta videojuegos, el saque, la cultura que ellos tienen, de, de, de que muchos de ellos, después de trabajar, pues, a veces se van hasta con el jefe a tomarse su cervecita, o su saque, ¿no? También lo hemos visto bastante en, unos, este, doramas coreanos, también me ha tocado verlo, he visto algunos doramas que tendrían con, con la compañía, después de trabajar, pues, se van todos ellos, y, se toman sus, eh, botellitas de saque. Tuve la oportunidad de probar un saque japonés, y un saque coreano. El saque coreano es mucho más suave, bueno, que yo probé, es mucho más suave, es como la botella que nos enseñaste hace rato, es color verde, no es ese color era la botella, me acuerdo, si era esa. Aquí tengo una presentación. ¿Te permite esto? Alcohol, el grado de alcohol era menor, bueno, se sentía más suave que lo que se siente en un saque japonés. ¿Japonés o no? Sí, con 15% de alcohol. Sí, por lo general está entre eso, entre el 10 y el 15%. Tengo una duda ahora que mencionas eso, ¿si era un saque coreano? No, era como un, sí, decía como saque, estilo saque, algo así decía la bebida. No era un, no era así como, digamos, un, ah, bueno. Eso es lo que pasa como, como, lo que pasa con el tequila. La denominación del tequila solamente es de México, de una región de México. Ah, ok. Se le puede llamar tequila a eso nada más, es lo mismo que pasa con el saque, que es originario de Japón, pueden vender en otros lados, y puede ser una bebida estilo saque o una bebida basada en una bebida. De hecho, ese es un punto muy interesante, por eso me preguntaba yo, porque sabemos, bueno, los que han visto doramas y todo este, mejor dicho, más que doramas, sería cadramas, la bebida más conocida de Corea es el soju, que es una botellita verde. De hecho, es interesante porque las botellas son verdes, porque así identifican ellos que el producto contiene alcohol. Creo que algo parecido pasa con las latas en Japón, pero son las latas con un envase azul. Identificar cuáles son las que tienen cierto grado de alcohol, ¿no? ¿Cuáles? Las de lata, ¿qué dices tú? Exactamente, son las que tienen cierto grado de alcohol. Algunos países, no sabré decir de si todo, manejan un embotellado de un color específico para identificar que esas bebidas contienen cierto grado de alcohol para no vendérselas a menores. Bueno, les parece que en México, bueno, es fácil identificar la bebida, ¿no? Hasta también vienen de colores, vienen de colores. Hay una azul, es decir, la Sky no sé qué. Y hay otras que creo que son transparentes y vienen de varios colores, como la Kule, no sé cuáles otras bebidas, ya que son preparadas. Pues no, en sí la botella no es de color, sino ya ves que la bebida es la que le da el color a la botella. Exactamente, por eso decía yo, algunas, algunas, por eso me refería al embotellado a algunos países. Digo, aquí en México como que es diferente, ¿no? Aparte de que en Japón y en Corea la mayoría de edad es distinta. Para poder consumir este tipo de bebidas. Claro, acá en los 18 ya puedes comprar. En Estados Unidos a los 21, en Japón no sé a qué edad, pero sí va variando. Bueno, la edad de, para que ya te puedan vender de identificación, ¿no? Cualquier tipo de bebida. Sin alcohol, güey. De hecho, por eso te preguntaba yo del saque, porque, y mencionaste un dato curioso con el tequila. El tequila, hay una organización a nivel internacional y locales, que determinan qué productos son denominados, de denominación de origen, que le llaman DO. Como mencionas, el tequila solo se puede producir en México, pero ahí te va un detalle. El tequila solo se puede producir, si no mal recuerdo, en cinco estados de México. Solamente en esos cinco estados pueden producir tequila, que tienen la denominación de origen. Hay otros, que me imagino que muchos habrán visto fuera, que las venden, ellas se denominan destilado o licor de agave. Aunque son producidas dentro del país, y son producidas con la materia prima, tequila, no tienen la denominación de origen, y por tanto no pueden llamarse tequila. A pesar de que el sabor es casi similar. Ah, así se ha producido en México, pero si no es producido en estos cinco estados, no se puede llamar tequila, y si es producido fuera del país, mucho menos. Pero es lo que pasa con el mezcal también, ¿no? El mezcal igual tiene denominación de origen, la diferencia es que este se puede producir en ciertos estados. La diferencia con el... Ahí te va un dato curioso. Porque el tequila se hace con agave azul, es el que todos conocemos, y creo que es el que lo hemos escuchado mucho y lo vemos en las etiquetas del embotellado. Pero el mezcal utiliza todas las otras variedades del agave, excepto el agave azul. El mezcal puede mezclarse con muchos agaves, y el tequila solamente tiene que ser usado lo que es el agave. No, es para la cuestión del sabor y todo eso. Bueno, hablar de bebidas, fíjate que sí abarca muchos, muchos, este... Ese es un tema de dónde abarcar... Muchos tecnicismos. Ajá, y ahí de dónde agarrarse, ¿no? Este... Hay bastante información la que hay sobre eso, para saber del tequila, para saber del mezcal, para saber de otros tipos de bebidas que son mexicanas. Que son mexicanas, porque... De hecho, por ejemplo, hablante de mexicana, también está la charana, que es de Michoacán. Que se elabora también a base de la caña, y también tiene denominación de origen. No solamente hablando de bebidas alcohólicas, sino, por ejemplo, como productos como lo que es el café. El café de Chiapas y el de Veracruz tiene una denominación de origen, y hasta la vainilla de la pancha tiene denominación de origen. Para que muchos entiendan qué es esto, no sé qué... Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué entenderías tú por denominación de origen, Daniel? ¿Denominación de origen? Que, pues, ahora sí que de la procedencia, de dónde viene, o quiénes tienen el... ¿Cómo se llama? Los recursos, ¿no? Para, pues, para generar, ¿no? El producto que se requiere para cierta bebida, ¿no? O cierta algo, ¿no? Una materia prima, ¿no? ¿Tú qué sabes, Cabuto? Sí, o sea, es un producto que es específico de esa región, porque se cumple con todas las condiciones para ser producido ahí, y la calidad se supone que es una calidad alta, porque se produce ahí, y él tiene todo lo... Exactamente, de hecho, no están tan perdidos, porque, por ejemplo, la variedad del tequila, el agave azul, hablando del tequila, también se puede dar en ciertas zonas de España, o en ciertas zonas de diferentes países. Porque, sin embargo, la ubicación geográfica que tienen estos estados que les mencioné, que decía yo hace un momento, tienen las condiciones óptimas para que crezca con mayor calidad este producto, esta materia prima. Es de ahí que se le llame de nominación de origen. Oh. De hecho, varias botellas dicen de off. En el caso del sake, hay algunas que también mencionan que es este de... Hay algunas. Ya lo estoy checando yo. Ok. Ahí te va el detalle con el sake. Como mencionábamos, hablando ya de este tema. Bueno, todo lo conocemos que es de origen japonés y todo. Hay un detalle muy importante con el sake. El sake se puede producir en cualquier parte del mundo. Como decías tú, hay productos o bebidas que son estilo sake, ¿no? Por así decirlo. Pero, sin embargo, se pueden producir en diferentes partes del mundo. La... Oeste, al ser un fermentado, hay ciertas regiones en Japón que tienen esa denominación de origen. Por, digamos, la variedad de sus materias primas. En el caso del sake, solamente hay unas variedades que tiene. El sake se puede producir en otros países. Ah, órale, fíjate. Igual también, ¿no? Pues, ahora sí que el famoso sake que tanto vemos en las series y demás, pues, ahora sí que es de arroz, ¿no? El producto. Es una técnica ahí de fermentación del arroz. Digo, para que todos ahí lo tengan, ¿no? Como dato curioso, ¿no? Así como nosotros, nosotros tequila, el agave, ¿no? Así es como se realiza esta técnica, ¿no? De milenaria prácticamente de Japón, de su bebida que es de allá del oriente. Entonces, pues, para que lo tomen en cuenta. Sí, creo que nos adelantamos un poco en este semana, ¿no? Pero un ejemplo que les puedo dar es que ahí saque el intrusivo mexicano. Que se hace con materia prima importada de Japón. Ay, qué interesante. Esto no está padre. Pero bueno, ahorita estábamos viendo la actualidad, ¿no? Que ha crecido demasiado, ¿no? Y, pues, la importación y la exportación ayuda muchísimo. Pero estamos hablando de la antigüedad, de aquel milenio. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque conforme... Por la recomendación de la serie, porque en la 2, hay una... En el capítulo 2 de esa serie que vamos a mencionar, hay un dato muy interesante. Pero bueno. Oye, Kabuto, pero tú como chef, ¿te acuerdas cuando te mandaban? ¿A ti te patrocinaban una marca, ¿no? Este, japonesa. Sí, era como una empresa que estaba iniciando aquí. Bueno, yo ya tenía algún tiempo trabajando en México. Solamente se encargaban ellos de traer arroz o el... Para hacer los makis, los rollitos, todo lo que llevaba aquí para hacer tu rollo, ¿no? Ajá. Empezaban a meter bebidas. Antes de que la bebida llegara aquí a Tabasco, esta empresa me llamó. Ya había trabajado con ellos, ya me había contactado antes. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a lanzar una bebida, un saque. Y todavía no está a la venta. La primera ciudadana que está a la venta ahorita es México y Monterrey. Acá en las ciudades grandes. Se van a vender en... En Sears, una tienda de esas, ¿no? Sí. Y me mandaron una caja, que recuerdo que para ese tiempo fue la expo. Sí. Y me mandaron una caja de saque y me mandaron una caja de rollos, ¿no? De kit para hacer rollos. Y la estuvimos ahí, con amigas, regalando. Una de estas. Si no tiene una suya también. Sí. Uh. De hecho, yo tengo la botella de colección todavía. Ahí la tengo guardada. De hecho, está bonita la botella. Sí, exactamente. De hecho, ya tengo la mía. Está muy atractiva. 15% de alcohol. Esta sí viene de Japón. De hecho, aquí lo hice hecho en Japón. Este... Es una bebida que yo la probé fría. Probé, digamos, tibiecita. No temperatura ambiente, sino como tibiecita. Sin quedar en lo caliente, caliente. Y me dio dos sabores distintos. Tomarlo medio calientito. Sentí yo que a la hora de pasar la bebida... La bebida, el líquido. Sí. El líquido. Sí. Es como que mi cuerpo se iba temperando. Así que el cuerpo se me iba temperando. Cuando la probé fría, sentí un poquito más como refrescante, pero no sentí ese calorcito en el cuerpo. Sentí el calorcito en la garganta, pero no sentí el calorcito en el cuerpo. Podía probar a otras personas. Sí, semicalientito. Y me dijeron lo mismo. Sabes que siento el cuerpo como calientito. Y después le había probado frío y era totalmente diferente. De hecho, este... Le doy a probar a Hiroshi. Yo quería saber qué opinaba él de esta bebida. Si él lo consideraba que realmente sí, si le recordaba a su país. Y él me dijo que sí. Que sí le había gustado. Que el sabor era muy, muy parecido a los sake, digamos... ¿Cómo fue que me dijo? ¿Cómo fue que me dijo? ¿Cómo fue que me dijo? Los sake japoneses como de primera línea, algo así me dijo. O sea, de los que... Como básicos. Algo así me dio a entender. Que eran como un sake básico. Que tenía muy buen sabor. Pero que después de esta había otros. No sé si me dijo como algo tipo premio. Una cosa así. O sea, quiero como por nivel. De hecho, sí. De hecho, el video lo vi y lo pueden encontrar en YouTube, en tu canal. Creo que todavía no sé si todavía está el video. De hecho, es un video cortito. Y fíjate que... No sé si se refiere a lo que te voy a comentar. En la parte de atrás de la botella. En la parte de abajo dice designación especial. Ah, sí, sí. Designación especial se refiere a... Bueno, está entre 4, 6, 8 tipos de sake. Que son denominados así porque están elaborados 100% de arroz. Y están elaborados en aditivos de alcohol. Por eso ese sake no alcanza más de un 16% de grado alcohólico. Digamos que es un sake artesanal. No sé si quizás a eso se refería a él. Pero yo estuve investigando y de lo que encontré fue eso. De que el sake en sus variedades. Por ejemplo, este es de Inzumai. Hay otras dos variedades. Y la última creo que se llama Ginjo. Es como que la variedad premium. Obviamente que también conforme más... Más caro. Y más caro. Ah, me imagino. Estamos hablando de esta bollita y esta botillita es como... A ver cuántos son. 150 mililitros. Lo que es un refresco en lata, más o menos. Y no sé. En esa ocasión yo vi el precio como en 150 pesos. No sé cuánto estará ahorita. Entonces, ya es como el equivalente a un refresco en lata, más o menos. Creo que la presentación es un tío. A mí me gustó mucho el diseño de la botella. El color sobre todo, ¿no? Te recuerdas así como que a los cerezos y esa onda, ¿no? Mucha pureza. Traer las florecitas. Y me recordaba mucho que a Fabi le gustaba mucho probar este licor de... Plundium. Ah, ese que era como tipo... Es un licor de ciruelas. Un licor de cerezas. Estaba curioso. A mí me gustaba. Estaba... Ah, bueno. Si no lo han probado y tienen la oportunidad o quieren saber a qué sabe. Está muy rico, no lo voy a negar. Sí, sí está rico. Pero yo cuando lo probé, y no sé, Cabuto, no me va a dejar engañar. No, Tari también lo ha probado, de hecho. Sabe a... ¿Cómo te llama esto? Al... Al... Altecutido. Ah, sí. O altecurado, que le llaman. El cubo del lance. Yo lo probé la primera vez. Lo pruebas y sientes ese... El del alcohol. Ah, ya. Ajá. Exacto. Y yo dije, inmediatamente. A mí me transporté inmediatamente. Yo dije, ah, saliendo de la prepa, fuera del ADO, vendían estas señoras sus fermentados. ¿Te acuerdas? Los fermentados de ciruelas. Ah, sí. Eso fue lo que me supo a mí. Igual a mí. Al curtidito. A mí me recordó, como dirías tú, esos tiempos de niño, que las típicas mamás en esos tiempos, que era muy común que agarraran sus botes de mayonesa grandes, le metían el lance, lo ponían al costil, ya cuando estaban listos, los abría uno. Es mi primer recuerdo, ahora sí que... Una bebida alcohólica que me gustó. Vaya, era un dulce, ¿verdad? Claro, son puros sabores curiosos que luego que tienen acá los productos de los orientales luego. Sí, si tienen curiosidad, adelante, consíganlo, pruébenlo. Si no, ya saben, váyanse al ADO, existen todavía esas señoras. Oye, igual hablando de bebidas, ¿no? También de sabores así bien locos. Están los, principalmente del oriente, los, este, el vidrio ese, el ramur. Ah, sí, que es como una bebida, este... Viene en un envase de cristal. A mí me recordaba el frutzi. Y decía, ah, se ve como un frutzi. Sí. Que es de varios colores. Pero con gas, ¿no? Ándale, que le pegas así, ¿no? Sí. Bájala. Ándale. La canica. Fue un show, ¿eh? Fue un show ese para cuando recién uno conocía el producto, le sacas la tapita, la misma tapita, le das el reverso para, como dices tú, botar la canica, que es la, donde la entrada del, del pico de la botella. Eh, todo un show, ¿no? Y, y como dice el, este, chino, y suena el, del gas, donde la presión, pa. Y, este, y la... Es cierto que sí, es muy curioso porque, al menos de Ramón y yo me acuerdo mucho, no me acuerdo quién de un conocido compró, yo no conocía la botella. Yo le subo una, eso, precisamente. Pues, abres la bebida y te dices, ah, es una tapa, la voy a tomar. Cuando te encuentras con la caniquita, hasta arriba, y el típico de que le quito la tapa y la boto, ¿quién sabe qué la hago? Y ahí cuando reenqué, es una revisada, trae un instructivo de cómo utilizar la tapa para botar la caniquita. Si, 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 eso no lo puedes tomar porque la canica tapa ahí la, la pasada del... Exacto. Ándale, y todo tiene... Es curioso porque funciona como un dosificador la... La caniquita. Ah. Ya, y este... Ya ves que luego, luego, yo creo que como que mucha gente se... Eh... Está muy difícil y entonces mejor empezaron a sacar las latitas transparentes. Ah, ok. No las he visto, me quedé con las de vidrio. Eh, y son muy famosas, son muy, este... Son muy populares. Han sacado ediciones especiales. Yo logré conseguir una vez una de Pokémon por aniversario. Ahí la tengo todavía, el... La botella de vidrio de Pokémon. Eh... De sabor liche, creo que era. La frutita esa. Sí, la roja. Ándale. Está como perfume. Sí. A mí eso, ese liche me sabe como perfumito, no sé. Raro. Ándale. Sí, 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 está medio raro. Pero todos estos sabores extraños y exóticos, pues están bien ricos. Sí, porque bueno, uno no está como que muy acostumbrado a ese tipo de sabores. Creo que cuando lo pruebas, directamente, o sea, es como decía uno de un año y menos, hay una explosión de sabores en tu lugar que no estás acostumbrado y claro que lo recibes muy bien. Sí, claro. Pues quizá no le gusta, no, pero a veces hasta el olor ese perfumadito que les digo, hasta te llega hasta la nariz y todo eso. Todo ese tipo de sabores, ¿no? Que puedes llegar a sentir en el paladar y que... Hay algunas bebidas que cuando las pruebas, tiene un cierto golpe de sabor, pero ya cuando te la pasas, pocos segundos de que ya bajó, como que te queda otro saborcito, ¿no? Ahí en el paladar. Hasta que tú digas, ah, pues está rica, ¿no? Ya lo pruebas otra vez y ya, ¿no? Son bebidas que vale la pena experimentar, probarlas alguna vez. Claro, exactamente. Por ejemplo, calpis yo nunca lo había probado. Esa es otra bebida. Esa es un jacul. El calpis. Cuando lo probé, fue lo que me pasó, que en el paladar se me quedaba luego un cuarto de segundos ese saborcito y dije, ah, sabe bueno. Por ahí, creo que por ahí hay unos que tienen alcohol, no sé muy bien. Creo que por ahí sí debe haber por ahí uno que tenga alcohol. Por lo regular son bebidas que no tienen alcohol. ¿Qué sí no hubiera probado? Pero, sí es como un jacul, pero un poquito más fuerte, yo creo, el sabor. Sí. Creo que tiene más grados de alcohol por la fermentación, me parece, de la elaboración. Pero sí, igual es como el color del jacul, como dice Kabuto. Y sí, pero sabe un poquito más fuerte. Pero está rico, frío está rico. De hecho, yo lo tomaba frío, porque así a temperaturalmente como que no... Hay bebidas que a temperaturalmente no te... No pasan, o sea, no está el sabor ahí. Pero fíjate que en eso es una cosa curiosa también con las bebidas, porque el lugar de donde provienen, como mencionabas hace rato que probaste el saque caliente, realmente aquí es donde vivimos, no es algo que tomarías caliente. Es que no lo probé caliente, lo probé tirándose. No, por eso. Como dices tú, hay bebidas que en los lugares de donde vienen, quizás son bebidas que se tomen frías, o bebidas que se toman a temperatura ambiente, pero porque el clima es muy frío. Ah, exacto. Entonces, por eso lo toman a esa cierta temperatura. Que lo que mencionabas hace rato, que es algo... Toman caliente en las épocas de invierno, y lo toman tibio, frío, en las épocas de calor. Sí, calor. No, yo lo probé así porque quería experimentar sabores. O sea, que... ¿Dónde te llevaba la botella? Caneándole un poco la temperatura, y probándolo a ver qué tanto era la diferencia. Te digo, si la nota de que cuando lo tomas caliente, pues por la fecha se sentí como calientito, no sé, una onda así. Entonces, yo digo, güey, y por eso... Bueno, que por eso, como comentas tú, lo toman y como que en invierno lo toman así, porque te calienta el cuerpo, ¿no? Es como en lugares muy calientes, como aquí, conozco abuelitos, güey, que cuando hay muchísimo calor, no toman agua fría. Lo que hacen es que se toman un café caliente, temperan el cuerpo, y se les quita calor, güey. Es algo curioso, y es algo que yo veía medio loco, pero una vez lo hice cuando dio mucho calor, me tomé un café. Los cinco minutos, güey, si salió sudando, para eso incluso se me fue el calor. O sea, como que tu cuerpo... Claro. Sí te entiendo. Es como el típico día caluroso, y llegas a tu casa, le preguntas a tu mamá, ¿qué hay de comer? Y te sube un plato de sopa caliente. Sí. Bueno, es algo muy contradictorio y loco para comer, pero cuando ya lo empiezas a comer, y está sudando y todo, ya después como que ya... el calor como que te baja un poco, y dices, ay, güey, o sea, me ayuda. Claro. No lo hacen, ya, no, que van a comer algo caliente, o tomando algo caliente, y pues te calabras. Ok. Bueno, chicos, vamos con nuestro primer corte comercial, y en un momento regresamos. Esto es Spotaku TV, capítulo 83, hablamos de sake y de bebidas, chicos. Vamos acá, bienvenidos a estos comerciales, de cual vimos, hay muchos videos, ahí le guardamos muchos saludos a los cosplayers que nos han estado viendo en el TikTok. Ya terminó lo del concurso de TikTok, ya se están entregando los premios, poco a poco le agradecemos a todos. Y vamos ahí poco a poco, y esperemos ahí, en unas entrevistas también vamos a tener pendiente con los ganadores. Y, pues, bueno, el primer lugar fue de Veracruz, y el segundo y tercer lugar son de aquí, de Viermosa, Tabasco. Bueno, una de Teapa, pero pues ya prácticamente de Viermosa del Estado, y la otra sí aquí del municipio del Centro. Y, bueno, esperemos verlos el próximo fin de semana. Y, bueno, chicos, hablando de bebidas, pues, ahora sí que me da gusto promocionar. Le he dicho que, ahora sí que como el comercial de Consume Local, hashtag. Pues, bueno, acá le mando un saludo, que tenemos igual una entrevista, va a estar muy padre, bueno, todas las entrevistas muy padres, de una banda que se llama Bombi Band. Acá lo, pues, hay que apoyarlo. Son músicos, músicos talentosos, son cuatro, nos mandaron sus stickers. Acá los cuatro integrantes de la banda. Acá están sus dos discos. Ahora sí que le pusieron Stage 1 y Stage 2. Por ejemplo, el primer soundtrack tiene la canción de Zelda, es memorable, por parte del compositor Koji Kondo, que obviamente están inspirados, ¿no? Su música con estos compositores. Tenemos a Tetsuo Yamamoto, ya no me acordaba, es el compositor que hizo Megaman X. Recuerden cuando estuvo la era los 16 bits, fue increíble, Kabuto no me va a hacer mentir. Entonces, también de parte de Yoko, Yoko Shimomura, esto es muy, muy padre. Ahora sí que compositora, y nada menos y nada más que de los, de los, de los soundtracks de Street Fighter, para que vean chicos, chicas, que todo se puede, no nada más porque es un juego de peleas, y la mayoría son hombres de peleadores. La compositora se aventó todos los soundtracks de este juego legendario, que cumplió sus 30 años de Street Fighter, y bueno, pues la banda ya está trabajando en el tercer stage, pueden seguirlo por sus redes sociales, como dice, Bombi Band, y también igual, andan promocionando su bebida artesanal, hablando ahorita de bebidas, pues ahora sí es una cerveza artesanal, aquí lo, ven aquí lo, el diseño retro prácticamente, pues, de Super Mario World, o sea, cualquier conocedor, sabe que es el mundo de, de Mario, y, y bueno, pues aquí está, es una Super Lager, Super Lager World, jajajaja, le pusieron Super Lager World, eh, chicos, pues ahora sí que hay que apoyar, eh, en lo que se pueda, una latita, tres latas, un zig, si se puede, jajaja, se puede, bueno, pues tenemos ahí, y volvamos a dar regalitos, vamos a regalar discos, que nos mandaron precisamente, nos mandó la banda, entonces, ahí va a estar interesante, la entrevista con estos chavos, son de la Ciudad de México, los pueden buscar por YouTube, vuelvo a repetir, Bombi Band, se llaman, ahora sí que este, la banda de, de, de música y videojuegos en México, más o menos así va su eslogan, y, y bueno chicos, pues ya regresando, ahora sí ya al, al tema, eh, estábamos platicando, hay una serie, hay una serie interesante, por ahí que me recomendó, el chino, que se llama, Bartender, una serie animada, japonesa, eh, ustedes saben, que la animación japonesa, tiene diversidad, de géneros, eh, y hasta lo que no has visto, jajaja, existe, y sin duda alguna, eso es lo que nos gusta, hay para todos, y en gusto se rompen géneros, como en este caso, la recomendación del chino, se llama Bartender, lo pueden buscar en, en cualquier, eh, plataforma, navegador, cualquier, navegador, porque en Crunchyroll lo busqué y no, pero lo que pasa es que ya la serie, es por ahí del 2006, 2010, por ahí ya tiene sus añitos, entonces la animación, no, nada del otro mundo, o sea, va de acuerdo a la época 2006, de la animación, está un poquito, este, el color se va opacón, lo interesante de aquí, porque es la, la gastronomía, bueno, esta cosa es las bebidas, verdad, este chino, cuando hacen la preparación de la bebida, cuando se ve el fondo de las bebidas, y le agarran las botellas, está en 3D, se ve increíble, se ve casi real, cuando lo toman los personajes, o el fondo que está ahí, pues la verdad es una maravilla, en ese aspecto, dirías tú, el presupuesto de la serie, se fue en, en las botellas, y en las bebidas, entonces, pero bueno, está muy padre, porque en cada episodio, te cuentan un poco de, la historia, de cada bebida, o, cóctel, por así decirlo, que se está tomando en el momento, exactamente, así de que, el porqué cambia bastante el sabor, de acuerdo a la persona que lo toma, exactamente, y al final, obviamente, este es para, es una, un anime seinen, o sea, es decir, para adultos, obviamente, por la, porque al final, el menú, al final de la serie, verdad, este chino, dato curioso, es muy padre, te ponen el menú, de la bebida, que salió en esa, dicha serie, y te dicen ahí, los gramos que lleva, no sé qué, por si lo quieres preparar, o si te quieres hacer el, la receta, ándale, la receta, el menú, la receta, para estas, estas bebidas, pues ya, así que, alcohólicas, entonces, por eso es para, para adultos, no, no crean que hay desnudos, y esa situación, que es la diferencia, verdad, chino, el género de Seinen, de, aquí en América, es algo un poquito más, como tipo de recuentos, de la vida, exacto, pequeñas minihistorias, claro, pero yo aquí, para lo que nos están, llegando, nos están viendo, de que, lamentablemente, aquí en América, el decir adultos, siempre corremos, lo que es el sexo, este, sangre, violencia, y no necesariamente, tiene que ser eso, entonces, por eso, vuelvo aquí, en este aspecto, pues retoma, lo que es la, la famosa, bebida de alcohol, o sea, y eso, este, hay otra serie, también, les comento, está muy padre, porque, habla tanto de platillos, como de bebidas, tradicionales, japonesas, se llama, Isekaya Nobu, que es un, como un tipo, bar de otro mundo, que tiene conexión con este, y sirven platillos, que son, completamente japoneses, y, lo que me gusta, de esa serie, o me gustó, es de que, está muy entretenida, las minihistorias, que los personajes, son continuos, se van conociendo, pero la manera, en que te exhiben, cada plato, y, el nombre, de cada bebida, como es explicado, y al final, de la serie, hay un, como le llamaríamos este, un, cazador de sabores, por así decirlo, que, para los restaurantes, que sirven este tipo, de bebidas, o de alimentos, el, el maridaje que lleva, puedes ver, tanto la bebida animada, o el alimento, y como lo sirven, en un restaurante real, se llama, Isekaya Nobu, ah ok, esta otra recomendación, no sé cuantos capítulos, tienen la que tu mencionas, porque la de Bartender, solo son 11 capítulos, nada más, y este, pero bueno, están, están muy padres, como dices tú, recuento la bebida, viene como aproximadamente, 12 episodios, algo así, son series muy cortas, lo que me gustó mucho, fue el final, es como, si terminamos de ver, una serie de la Rosa de Guadalupe, y ahí vemos a Kabuto, buscando, los misterios, ándale, para que, porque, para eso lo invitamos también, que siga con su proyecto, de la pluma de Atticus, entonces, este, te digo, te recomendamos a series Kabuto, así como a él, les recomendamos a series, porque son recuentos de la vida, este, pues ahora sí que, de las mismas personas adultas, no, que, que sufren a veces, y luego llegan al bar, a pasar el rato, a pasar el tiempo, y, y bueno, pues ahora sí que, empiezan a, el, ves el meollo del asunto, de la historia, exactamente, de dicho capítulo, y porque llega a tomar, el, la bebida que le está ofreciendo, que ahí donde vemos, la diferencia, no, aquí ya aprovechando igual, del barman, y el bartender, a ver Chino, tú que estás, bueno, realmente no hay una terminología, específica, pero si lo, eh, llamaríamos la diferencia, eh, el barman sería el hombre, del bar, no, que es nada más, el que sirve las bebidas, el bartender, podríamos tomarlo, como es la persona, como lo dice, su nombre lo indica, que atiende, a cada una de las personas, y, por las necesidades, podríamos llamarlo así, o, alguno de los apuntos importantes, al atender a una persona, es, ver o analizar, realmente, qué tipo de persona es, si llega con algún, este, de problema, estrés, o algo, a mí me han tocado, por ejemplo, personas muy platicadas, o personas, que llegan así como, con su pareja, y se ponen en las barras, y que, sacando la plática, una de las cosas importantes, de, de una persona, detrás de una barra, es, que les dan un lugar acogedor, para ellos, exactamente, así es, algo típico, y son las historias de bar, que son los, las historias de corazón roto, esas son típicas, de los bares, sí, ándale, de bartender, de bartender, lo que tiene, es que a veces, hace la función, de alguien que escucha, podríamos, no caer, en decir, ay, es el psicólogo, el psicólogo de la barra, pero sí, una onda así, que también aplicaría, para, por ejemplo, para taxistas, es el taxista, también llega a ser, una especie de psicólogo, psicólogo, callejero, porque, escucha tu problema, y, y a veces, tú le preguntas, y usted qué opina, es decir, no, pues, luego de esta manera, pero digo, al final, yo estoy acá afuera, el problema es usted, pero, a veces hace que la persona vea, otro punto de vista diferente, que quizás hay una solución, diferente, de hecho, ese es un dato muy interesante, porque, porque hace eso, las personas, y realmente es muy curioso, y yo comentaba, a veces, tenemos problemas, y si se los contamos, a alguna persona que conocemos, nos va a apoyar, porque es nuestro amigo, ¿no? Pero, muchas veces, lo que buscamos, es un punto de vista, completamente neutral, y la perspectiva, de una tercera persona, que no está involucrada, para nada, la situación, que estamos viviendo, exacto, así que, ya lo saben, no necesariamente, tienen que ir con un psicólogo, a pagar más de tantos pesos, no voy a decir, con solo tomar una, cerveza, no saben ustedes, que no pasa, un barquito de 50 pesos, y como no, y compartir una botellita, oye, Dani, y va a ver rifa de cerveza, no, ese no, porque, aquí nos, nos ven toda la gente, el público, ándale, de hecho, pues ya, menores de edad, y entonces, ese es el detalle, así, sí, entonces, este, pues, chequenlo, chequenlo, den una oportunidad, ahí, Kabuto entre sus cosas, son 11 capítulos, 12 capítulos, que dice el chino, para que tengas, este, ¿cómo se dice? Material, para la pluma de Atticus, probando cócteles de, esos animes, sí me gustan, porque son cortos, los yijeres, y hay algo, pues, exacto, capítulos, imagínate, de hecho, algo muy padre, es que, ¿cómo te diré? Los capítulos, quizás, se te callan, hubo, tienen algunos capítulos, entrelacados, por poco, vas conociendo a los personajes, pero, al fin de cuentas, no importa, el contenido, lo puedes ver, por cualquier orden, por así, ¿cómo, como, bueno, no lleva, digamos, una, de cita, una secuencia explícita, es, sí, digamos, que es como, atemporal, digamos, tú ves a Malcom, y, puedes ver cualquier capítulo, de Malcom, y le vas a entender, porque hay un principio, un desarrollo, al final, o sea, sellan, sellan el final de la historia, al terminar el capítulo, entonces, esos son los que me gustan, son autoconclusivos, andale, exactamente, como en este caso, que ya, te digo, comentaba hace rato, el capítulo 2 de esta serie, de Bartender, la chica, precisamente, verdad, andaba buscando una bebida, porque lo, entre sus papás, y su abuelito, sucede el accidente, como comenta Kabuto, pues, el desarrollo, y él va a tener, al final, y dice, ah, ok, por tu plática, por lo que está sucediendo, por el problema que pasó, creo que es un whisky especial, que estás buscando, y, y, empieza a hablar de la historia, un poquito también, tecnicismo realmente, de dónde viene el whisky, o sea, sabemos que no hay whisky, en Japón como tal, pero, este, se elabora, y entonces, este, ahí termina, pues, donde se lleva el whisky, y todo, y ya termina bien, y no les enlace, como dice Kabuto, y bueno, vamos con nuestro segundo corte comercial, perdón Kabuto, ah, ya, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y ya Kabuto se quedó con la boca abierta, disculpa, y bueno, pues, muchísimas gracias a todos, por habernos seguido, y bueno, pues, este, nos despedimos, ya algo rapidito, este chino, Kabuto, está más recomendado, repito, el dorama de Kami no Shizuku, un dorama específicamente de vinos, de acuerdo a la historia del vino, el sabor, el maridaje, está muy interesante para aprender sobre vinos, perfecto, gracias, por la recomendación chino, yo nomás les comento de que, que realmente hay mucha variedad de bebida que se elabora en Japón, por ejemplo, se elabora, de hecho, si se elabora whisky en Japón, y se elabora lo que es cinebra en Japón, así como las típicas herpes de saporo que, que venden, hay una gran variedad de eso, ok, bueno, pues muchísimas gracias, sigan en nuestras redes sociales, y esto fue Spotaku TV, capítulo 83, nos vemos la próxima, bye, cuídense, bonita semana, jejeje, jejeje, chau, Gracias.